Concurso Musical Vibes Web 3, Semana 8 Arroba Bernabé Arpa ¿Cómo se llama la canción que va a interpretar? Vamos a interpretar la canción que se llama El Amageto Viejo ¿Y qué comentario hace sobre esa canción? ¿Algún comentario sobre esa canción? Bastante ¿Algún comentario sobre esa canción? 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 ¿Algún comentario sobre esa canción?